de la ciudad de México. Buenas noches. Buenas noches, Gabriela, para usted y la red de todo el país. Muy contento de estar con usted. Muchísimas gracias, doctor, por atendernos estos minutos, hablar junto a Bellela Televisión. Y hay algunos temas que nos gustaría compartir. Sabemos que está recién posesionado, está empapándose de todo lo que viene junto a la Fiscalía General del Estado. Pero hay algunos puntos que nosotros ya los hemos conocido a partir de la misma información que ha sido emitida. Y esta, por ejemplo, está relacionada a las principales tareas. Doctor, quisiera empezar con lo siguiente. Por ejemplo, la carga procesal con la que está asumiendo el cargo. Y usted decía, sí, vamos a empezar a enfocarnos y trabajar en este tema. Tenemos entendido que de los 236 mil causas que están en trámite, por ejemplo, el 82% está solo en el eje troncal. Estamos hablando de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz. Y algunos datos más que usted estaba mencionando, doctor. ¿Cómo van a encarar este trabajo? ¿Cómo usted se está perfilando en ese sentido, doctor? Bueno, nosotros hemos recibido toda la información en más de 20 carpetas de manos del doctor Guerrero, exfiscal general, en cuyo contenido encontramos diferentes tipos de información. Información administrativa, información netamente técnica. Y en la información técnica, algo que inmediatamente llama la atención es la carga fiscal. Es decir, aquellas causas que están vigentes actualmente, como usted lo señaló, superan las 236 mil causas. Estas están distribuidas en todo el país, pero también fundamentalmente en el eje central. Esto inmediatamente también nos pone a buscar mecanismos de hacer un equilibrio la distribución de la carga fiscal. Nosotros no vamos a abocarnos a ver cuáles han sido las causas para que lleguemos a esta carga enorme. Nosotros nos estamos abocando a encontrar las soluciones para que se pueda disminuir la mayor cantidad posible de esta carga fiscal. Esto amerita entonces un análisis muy prolífico, muy responsable, una reingeniería en la distribución de los servidores del Ministerio Público frente a la carga fiscal. Tenemos nosotros también la información de las acefalías, algo que también estamos abocados de inicio a completar aquellos espacios que todavía no están cubiertos. Tenemos aproximadamente un 8% de acefalías a nivel nacional y en el despacho de la Fiscalía General del Estado tenemos aproximadamente un 27% de acefalías. Estamos entonces ahora, en primer término, abocados a completar estas acefalías para tener el plantel de servidores públicos en su totalidad y enfrentar ya la segunda etapa que, reitero, es encontrar la solución al descongestionamiento de esta carga fiscal. Este descongestionamiento que usted señala pasa por el tema de la reingeniería. No me quiero adelantar, sin embargo, para entenderle. ¿Implicará una redistribución, un análisis, un diagnóstico para evitar esto que usted señalaba, es tener esta carga procesal, no buscar las causas, sino las alternativas, las soluciones? Porque algo está pasando en el eje troncal para también tener la mayor cantidad concentrada en estos tres departamentos. Nosotros hemos planteado y vamos a desarrollar, a partir de la posesión de las nuevas autoridades, en los nueve departamentos, ya poner en práctica el nuevo modelo de gestión fiscal, que tiene por propósito, primero, descongestionar esta carga fiscal. Hacer que la acción penal sea la última razón. Veamos y debemos priorizar las salidas alternativas. Debemos enfocarnos también a que la detención preventiva sea la excepción y no la regla, como acontece al presente. Debemos tener entonces una mirada de manera general, amplia, para el tratamiento, para el abordaje de esta carga fiscal. Un nuevo modelo de gestión fiscal, nos dice el doctor. Y dentro de ello también está aquello que se había anunciado, posesión de los fiscales departamentales, se tiene previsto, qué aspectos se está evaluando para el mismo, hasta cuándo se verá esto, doctor? Nosotros hemos llevado adelante una tarea muy rigurosa del examen, análisis de las hojas de vida, la formación académica, la experiencia profesional, y sobre todo el compromiso ético de servicio al país, para encontrar en aquellas personas, a quienes el Ministerio Público va a encomendar la alta responsabilidad de ser fiscal departamental, que estas personas, estos profesionales, van a asumir funciones a partir del día de mañana. Hemos señalado para el día de mañana, el acto de posesión de estas nuevas autoridades, que van a estar al frente de cada una de las fiscalías, en cada uno de los departamentos. Y con ellos, vamos a comenzar ya a aplicar las primeras tareas del nuevo modelo de gestión fiscal. Doctor, si me permite una consulta más. En este momento, ¿está la población en sí pendiente a la estructura, a este nuevo modelo de gestión fiscal que usted propone? El día de mañana ya conoceremos a los nuevos fiscales departamentales, bajo ese perfil que nos ha explicado. ¿Cuál es el mensaje, si podemos volver a señalar, el mensaje del Ministerio Público para con la población? ¿Por qué esto de las detenciones preventivas, medidas que se han ido tomando, que no va por el camino por ahí, sino buscar este nuevo modelo? ¿Cómo usted plasmaría esto? ¿A quiénes están viendo y estamos atentos al trabajo que tiene hoy el Ministerio Público, que es un reto muy grande, sin duda alguna? ¿Aquellas personas, aquellos profesionales que a lo largo de su trayectoria en el ejercicio profesional han mostrado una verdadera vocación de servicio, un compromiso de servicio con el país, una superación permanente de manera académica, y han mostrado un comportamiento ético, transparente, y aquellas personas que están comprometidas en hacer del Ministerio Público una institución transparente, de confianza, donde la población pueda llegar con confianza, con la certeza de que van a ser respetados sus derechos y garantías, de la misma manera que los imputados tengan la seguridad de que vamos a ser rigurosos en el respeto de todos sus derechos. Estamos nosotros comprometidos ante la sociedad de servir de la mejor manera posible. Vamos a poner, hasta ahora, siempre todo nuestro empeño, nuestra mayor dedicación, y ante todo, la transparencia y responsabilidad en el ejercicio de cada una de nuestras acciones. Queremos por eso transmitir, a partir del día de mañana, ese mensaje de tranquilidad, de seguridad, de certeza a la población boliviana. Serán las nuevas autoridades en cada uno de los departamentos quienes puedan materializar. Nosotros vamos a poner la dirección, la organización y la supervisión de todas las acciones que va a llevar adelante el Ministerio Público en el territorio nacional. Doctor, le robo unos minutitos más. Nos escriben a través de redes sociales y nos dicen lo siguiente, felicitándolo por el trabajo que está asumiendo, y otro de los puntos que nos señalan, el perfil que usted ha buscado para quienes van a trabajar junto a usted en las fiscalías departamentales. Y nos dice, se ha visto la meritocracia, se ha visto el trabajo, son personas evidentemente que tienen que trabajar como un equipo. Una de las funciones fundamentales que tiene el Estado es la persecución penal. Y esta función no se la puede encomendar a un ciudadano corriente. Debemos buscar un perfil especializado, técnicamente y que sea moralmente sostenible en todas sus acciones. Queremos fiscales que realmente hagan justicia, fiscales que estén comprometidos con la sociedad. Estamos entonces nosotros convencidos de que el trabajo meritocrático, el trabajo de la valoración de cada una de las hojas de vida, de los que van a ser posesionados mañana, van a ser creo una prenda de garantía y una muestra de compromiso de lo que estamos mencionando hacia la sociedad. Doctor, quiero agradecerle por este contacto y siempre bienvenido a Villa la Televisión. Muchísimas gracias. Un cordial saludo. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Gracias.